Bienvenidos a Movimiento Latino Show, yo soy su seguidor Ricardo Castorena. En nuestro segmento de Educación es Poder, esta semana nos visita Carlos Velasco. Hablamos un poco acerca de tu organización primeramente. Primeramente mi nombre es otra vez Carlos Velasco. Soy de Ecuador y vine aquí a los Estados Unidos hace 14 años a estudiar en la universidad. Tuve una beca de fútbol y fui a Fresno Pacific. Entonces he estado aquí más o menos ya 12 años en Fresno. Y tengo experiencia de entrenar niños más o menos ya 10 años. Y pues últimamente hace 5 años atrás, empecé con la idea de traer proyectos para exponer a los chicos y los entrenadores del Valle a nuevas metodologías de entrenamiento de diferentes países, diferentes clubes. Entonces en los últimos 5 años he estado llevando niños primeramente a España, a ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, a hacer entrenamientos y torneos de fútbol. Sí. ¿Y de dónde llega la idea? O sea, de repente después de jugar el fútbol profesionalmente o semiprofesional, decís, quiero enseñar a niños del Valle Central a jugar fútbol de una nueva manera. Porque sabemos que el fútbol en los Estados Unidos es un poco diferente a Latinoamérica. Correcto. La idea salió porque yo vine de Ecuador y antes de venir aquí solo conocí a Ecuador y el tipo de fútbol que se jugaba en Ecuador. Entonces cuando vine aquí a los Estados Unidos, es un poco diferente pero tiene cosas buenas del fútbol de acá y yo lo pude aplicar a mi carrera en la universidad y creo que me ayudó a ser un mejor jugador antes de venir acá. Entonces creo que los chicos a las edades tempranas, si uno los expone a diferentes métodos de entrenamientos, diferentes conceptos, ideas, ellos pueden enriquecer su conocimiento y a la edad ya de 18 cuando van a la universidad pueden tener un currículum más amplio de conocimiento del juego. ¿Si has visto la diferencia o el cambio en los muchachos que entrenas que duran contigo por ejemplo 2, 3, 4 años? Sí, bueno, primeramente este programa no es un club, es más que todo una organización que trabaja con los clubes. Nosotros, o sea, yo voy y hablo con entrenadores de clubes y trato de invitar a los chicos que tienen capacidad de participar en estos proyectos y viajar. Pues estos chicos que han ido, han viajado, han podido aprender, más que todo por ahora en España, aprender nuevos conceptos que han venido a sus clubes aquí locales y lo han aplicado pues y han mejorado. Siempre que venimos de un viaje, los padres en las primeras 2, 3 semanas me están llamando para comentar que los chicos han aprendido ciertas cosas en Europa y lo están aplicando. Entonces siempre tenemos buenos comentarios, nunca hemos tenido una mala experiencia. Entonces creo que es muy beneficioso para los chicos. Sí, de hecho nosotros, Movimiento Latino Show patrocinó a un niño para que fuera a España aquí creo que hace unos meses atrás. En abril. Hablamos un poco acerca de esa experiencia, el hecho de que los niños tienen la oportunidad de no solamente viajar a España, pero también jugar contra un estilo de fútbol diferente al de ellos. Entonces la idea cuando vamos con los chicos es que ellos, primeramente, pues tengan la oportunidad de competir, porque competir es lo más divertido del juego, pero otra parte del proyecto es que ellos vayan y también hagan sesiones de entrenamiento con entrenadores, por ejemplo, de España, para que ellos puedan escuchar una voz diferente, ver nuevos ejercicios con la pelota, que ellos puedan incorporar a sus conocimientos que tienen de aquí pues y poder ser mejores. Entonces es un programa donde vamos a entrenar, competir y también hacemos actividades jurísticas como por ejemplo ir al Estadio Barcelona, ir a la Iglesia Sagrada Familia, ir a la playa, pues también actividades de diversión. Sí, no todo es fútbol, entonces, porque de vez en cuando para los niños se puede convertir en trabajo, ¿no? Especialmente con ciertos padres que obviamente quieren que sus hijos jueguen fútbol en un deporte, donde se envuelven de una cierta forma en trabajo, ¿no? A ver. Antes de irnos a los breves comerciales, ¿por qué no les das tu número de teléfono? Y luego regresamos con más información. Ok, mi número es al 636-284-0904. Amigos, dale cambio al canal después de estos breves comerciales. Regresamos con más de Movimiento Latino Show. Regresamos con más de Movimiento JSON Grigios sin audio. Ag falacar sin audio. Relaciones viajesconimitas Gracias.